Bueno, estamos aquí una vez más con nuestras entrevistas particulares a los especialistas, a los expertos en salud y bienestar y hoy contamos con la presencia, con la visita aquí en Tecocina, al plató de Tecocina TV de Juan Zaragoza. Juan Zaragoza es de las primeras personas que hemos invitado a este formato de entrevistas por el aprecio que tenemos, a su forma de transmitir, a la sabiduría que tiene de verdad, desde las personas con más conocimientos en salud y bienestar que he conocido, ya es muy larga la trayectoria que llevo en este sector y sobre todo el aprecio, le tengo mucho aprecio porque fue mi inspiración a la hora de encaminar mi vida. Pensamos que comemos sano, que hacemos ejercicio, que la parte de la salud la tenemos controlada, pero la verdad que es un mundo por descubrir, muy sencillo y muy bonito cuando lo conoces bien y cuando sabes las pautas, pero hasta que no conoces personas como Juan que te inspiran y que te abren este campo, bueno pues no lo sabemos lo suficiente. Entonces en este caso Juan Zaragoza es coach en salud, ingeniero aeroespacial, no tiene nada que ver con lo que vamos a trabajar hoy, pero bueno, para que veáis el nivel de conocimientos que tiene esta persona y sobre todo ahora está llevando un formato que le conocen como biohacker, ¿no? Eso es, correcto. ¿Qué es el biohacker, Juan? A ver, un biohacker es una persona que hackea, por decirlo así, es decir, interviene en los procesos biológicos de su propio cuerpo. Yo a esto llegué por necesidad, por enfermedades propias, en mi caso y el caso de mi hija. Y lo que hicimos fue intervenir en una enfermedad que es crónica y que es para toda la vida, de tal manera que esa enfermedad no se manifieste, es decir, de alguna manera intervienes en cómo se comporta tu cuerpo, pues esa intervención puede ser eliminando cosas que le están haciendo daño o aportando cosas que te faltan. Lo hackeas, ¿no? Lo hackeas. Muy bien, concepto muy actual. ¿Cuándo decidiste enfocar tu vida en la salud y el bienestar? ¿A través de esta parte de...? Pues mira, eso ocurrió, como te comentaba, ocurrió hace, ahora ya, pues a finales del 2016. Nosotros nos vinimos a vivir a Valencia en el 2015, en parte también por distintas circunstancias de la vida, pero una parte importante era porque creíamos que aquí íbamos a mejorar nuestra salud, sobre todo la de nuestra hija pequeña. Y no solamente no mejoramos, sino que empeoramos. Y bueno, después de ir al médico y no encontrar soluciones que abordasen la raíz del problema de nuestras enfermedades autoinmunes, pues ahí es donde he decidido investigar durante tres meses, unas 12-14 horas diarias, todos los días. Y a partir de ahí, pues de construir un protocolo que nos ayudase a revertir esas enfermedades crónicas autoinmunes que teníamos. Muy bien, y vaya que un protocolo, como digo, que doy fe, que funciona a la perfección, que es personalizado también para qué tipo de personas y para qué tipo de patologías y demás, para quien las tiene y sobre todo también para el que no las tiene, para la prevención. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en este ámbito, Juan? Algo que digas. Tengo una anécdota o alguna experiencia que... destacable. La verdad es que me han pasado muchas cosas, pero lo mejor fue cuando un día se levanta mi hija y me dice que no le duele nada. Eso ha merecido la pena cada minuto, cada segundo después de muchos años de sufrimiento. que tu hija no pueda hacer deporte o no pueda jugar al fútbol, que le fascina porque un día tiene inflamado un tobillo, una rodilla o un hombro y se levanta llorando de dolor. Y que se levante un día y te diga que no le duele nada. Después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo, bueno, cuando empezamos a poner en marcha el protocolo, en unos dos meses dejó de tener dolores. Pero me refiero, ¿mucho tiempo que llegaban con esta situación? Bueno, con los dolores no. Con la artritis reumatoide idiopática, que esa es la palabra que se utiliza en medicina cuando no se sabe cuál es la causa, pues con esa artritis reumatoide llevaba solo dos años, no llevaba tanto tiempo. Pero bueno, hipotiroidismo, distintas enfermedades y tú ves que cuando le haces unos análisis de sangre todo se ha normalizado. Pues eso te da una satisfacción tremenda. Y con ella, como con muchos otros clientes que han pasado... Alimentación, suplementación... Sí, básicamente hay un trabajo inicial, que es un trabajo de detective. Es decir, necesitamos encontrar cuál es la causa de la enfermedad, qué es lo que hay detrás, qué es lo que hace que el cuerpo esté en desequilibrio. Y el objetivo es intervenir en eso, hackear eso, de tal manera que devolvamos el cuerpo al equilibrio. El cuerpo se sana solo. Yo no curo absolutamente a nadie, no soy médico, de hecho. Lo que hago es ayudar a la gente a descubrir qué es lo que puede estar detrás. Es decir, ¿qué es lo que ha hecho que esa persona sea desequilibrado? Muchas veces hay un componente emocional importante también. Si equilibramos eso, si le damos las herramientas, los ladrillos, el cuerpo hace la casa sola. Y esa casa que construye es perfecta. Nuestros cuerpos no tienden a la enfermedad, sino que tienden a la salud. Y solamente necesitan las herramientas. Mi trabajo es ayudar a descubrir cuáles son esas herramientas. Y hay muchos estudios publicados. Yo hago un trabajo de investigación en esos estudios, ajustados a las necesidades específicas de cada uno de mis clientes. Y luego, como tú ya sabes, hay ciertos programas que son un poco más estándar, que también se pueden hacer. Para la mayoría de los casos eso es suficiente. Porque el cuerpo, la verdad es que es muy flexible y nos da mucho margen de maniobra. Cuando nos enfermamos es porque llevamos mucho tiempo dándole caña o machacándolo. La verdad que sí que la clave es la investigación tan exhaustiva que lleva tantos años haciendo y que afina muy mucho cuando es un caso particular con cada persona. Y la verdad que la gente a la que le he recomendado el feedback es buenísimo y sobre todo se han recuperado y se han sentido mucho más saludables. ¿Cuál fue tu fuente de inspiración, Juan? Pues mira, mi fuente de inspiración, es curioso, fue un documental que vi en Netflix. Sí, a ver, varias cosas. Yo soy, y tú lo sabes, soy profundamente creyente del cristianismo, muy centrado en lo que dice la Biblia, que es en las Escrituras. Para nosotros son las Sagradas Escrituras. En la Biblia establece una conexión directa entre las enfermedades y el pecado. Que el pecado no es otra cosa que aquello que nos aparta de lo que sería lo ideal. Es aquello que nos hace daño, nos separa de nosotros mismos, de los demás. Nocivo para nuestro organismo, ¿no? Eso es. Entonces, nosotros en el mundo occidental hemos tendido a separar lo físico de lo mental, de lo emocional, de lo espiritual. Y hemos hecho compartimentos estancos de algo que va totalmente unido y que no se puede separar en realidad. Entonces, yo que tengo un pasado de muchos años en este ámbito y que para mí sigue siendo tan importante como lo era entonces, viendo un documental en Netflix que se titula Forks Over Knives. Y era un documental que lo vi accidentalmente, no creo en los accidentes, pero bueno, accidentalmente, porque teníamos una sesión preparada sobre los siete hábitos en inglés para adolescentes, que es un programa que estábamos haciendo ese verano. Entonces, digo, bueno, pues un documental que sea interesante y que sea en inglés. Viese y eso hizo clic. La causalidad, ¿no? Claro. Viendo el documental y viendo que hablas sobre la alimentación y también con un montón de estudios clínicos publicados detrás, estadísticos. Dije, esta es la razón por la que nosotros estamos enfermos. Esta es una de las razones por la que estamos enfermos. Y ahí cambia este estudo tú. Y entonces ahí dije, pues si hay una causa y cambiamos la causa, podemos ver si eso nos ayuda a sanar. A lo mejor no nos vamos a curar completamente, pero quizá haya una posibilidad. No tengo que ser una víctima. Puedo tomar el control de mi vida y de mi salud. Tomamos conciencia también, ¿no? Eso sí. Muy bien. ¿Ha habido algún referente que te haya inspirado concretamente, además del tema documental? ¿Es de alguna persona, algún profesional, algún investigador? Pues es curioso porque yo todos esos referentes los tengo en Estados Unidos. Yo estuve viviendo bastantes años allí y todo el trabajo de investigación y toda la gente que he seguido en este ámbito son de allí. Hay uno en concreto, es un médico que se llama Zach Bush. Este señor tiene tres especialidades en medicina, es uno de los pocos médicos en Estados Unidos que tiene tres especialidades, que estuvo dedicándose durante mucho tiempo a la investigación en oncología y que en un momento dado en su vida también tuvo esa epifanía, por decirlo así, ese cambio donde se da cuenta que lo que está haciendo no ayuda a sus pacientes, sino que les está quizá en algunos casos incluso haciendo más daño. Y entonces empieza a buscar el origen de las patologías, qué es lo que hay detrás y qué es lo que necesitamos cambiar. Él es una de las personas que me ha inspirado. Fantástico. Luego, si pudieras, una pregunta ya un poquito más, le damos este concepto de preguntas a algunas muy interesantes, más profundas, y otras le damos un toque más fresco, más divertido y también que descolocamos un poquito también aquí al entrevistado. Una pregunta es, si pudieras ser otra persona por un día, ¿a quién elegirías? Si pudiera yo ser otra persona por un día. ¿Tiene que ser persona viva o persona histórica? Como luego vamos a hablar de una persona histórica, vamos a relacionarlo también justamente por ahí, elige una persona actual, que esté en el panorama actual, que esté viva. Una persona actual. Es que no me cambiaría por nadie. No cambiarte. Es decir, oye, me gustaría ponerme en el papel o en el rol o en... Me gustaría poder estar en el papel o en el rol de alguien con capacidad de decisión, sobre todo que tome decisiones en el ámbito de la salud, para poder redirigir. Lo que pasa es que esto es complicado, porque ahora estos roles son globales, ya no son en cada país. Pero sí que me gustaría poder ser alguien que ayuda a tomar decisiones que vayan encaminados en la toma de control de la salud. A nivel global, ¿quién es probablemente la persona que tiene más poder ahora mismo en esto? Pues Bill Gates. Bill Gates, ¿no? Muy bien, hemos enlazado el tema de la salud, el biohacking también ahora, bueno, va todo relacionado también ahora con la programación, ¿no? Sí, de hecho, parte de la tecnología que está utilizando ahora mismo Bill Gates con la vacuna de Moderna es literalmente biohacking. Curioso. ¿Qué valoras de una persona? ¿Qué valor de una persona? Bueno, yo, una de las cosas, cuando daba formación para directivos, había dos, y cuando doy cursos en el máster, aquí en el Valencia, hay dos cosas que yo siempre planteo. Hay distintas cualidades que se pueden formar y hay otras que no se pueden formar. Y si esas son críticas, es importante. Para mí, las dos más importantes son la honestidad y la humildad. Esas son las dos cosas que me ha valorado. ¿Qué personaje histórico, relacionado un poquito con la que querías enlazar, ¿no? ¿Qué personaje histórico te hubiese gustado conocer? A mí me hubiera gustado haber conocido personalmente a Jesús, de Nazaret. Por encima de cualquier otro, sin ninguna duda. Si pudieras ser un alimento, ¿cuál escogerías? Si yo pudiera ser un alimento. Pues mira, si pudieras, no. Si hubieras sido un alimento, hacer un simbolismo. Pues mira, probablemente uno de los más potentes... Te voy a dar tres, y en este orden. El primero sería la cúrcuma, el segundo sería el comino negro y el tercero sería el azafrán, muy de mi tierra. ¿La cúrcuma por su poder antiinflamatorio, etcétera? La cúrcuma es más eficaz que ningún medicamento hasta ahora descubierto en el tratamiento de más de 400 enfermedades distintas. Además, con estudios y ensayos clínicos. ¿Alguna forma de tomarla? ¿En polvo, directamente en el alimento, soluble? Es eficaz en todas sus formas. ¿No recomiendas alguna en concreto? Pues mira, hay una bebida ayurvédica, que se le llama la leche dorada, que se hace con cúrcuma. Probablemente esta sea una de las más eficaces. La cúrcuma, para que sea especialmente eficaz y se absorba, necesita ir con pimienta negra, molida, y con algún ácido graso. Entonces, cuando tú haces una bebida que lleva algo de grasa, cúrcuma y pimienta negra, su biodisponibilidad y su absorción se puede multiplicar o puede aumentar unas 400 veces. Yo, por ejemplo, le añado al kéfir. En este caso sí que cumpliría el graso. Sí, el kéfir tiene grasa. Perfecto. ¿Qué cosa dirías que te caracteriza o sería muy tuya? Que tu entorno dijera, esto es muy de Juan. Si eso se lo preguntases a mi mujer, te diría que yo soy muy puñetero, todo lo cuestiono. Todo lo cuestiono. No me conformo absolutamente con nada. Eso es la razón por la que me dedico a lo que me dedico. De hecho, todas tus cuestiones, todas tus sugerencias enfocadas y relacionadas con la salud, las haces basadas en todo este tipo de estudios y de investigaciones que realmente has cotejado muchísimo, ¿verdad? Sí. Y además, soy de la opinión que uno nunca debe estar contento con lo que hace. Es decir, que todo lo que hacemos y todo lo que sabemos es revisable. Se puede mejorar y se debe mejorar. De hecho, incluso con mis clientes, yo continuamente creo que siempre necesitamos estar estudiando y aprendiendo. Continuamente se están publicando nuevos adelantos, nuevos avances, tanto tecnológicos como científicos y sobre todo lo que estamos hablando aquí, que es de salud. Por eso, nunca debemos conformarnos. Yo dedico un mínimo de tres horas diarias al estudio. Eres ingeniero aeronáutico. De hecho, las horas que has dedicado para estudiar... En realidad es aeroespacial. Aeroespacial, perdón. Es cierto. Sí, pero bueno. Cierto, aeroespacial. Sí, le dediqué muchas horas a estudiar. Eso es en una etapa de mi vida, que no me importa contarlo. Es una etapa de mi vida... De hecho, yo terminé la carrera junto con otro compañero, primero de promoción, con título suma cum laude, con un 9... Era un 9,98 de media. Nada. Pero eso no lo considero algo... Hasta hace nada es algo de lo que yo no estaba orgulloso, porque para mí eso fue una patología. Un patrón de estándares despiadados y, bueno, perfeccionismo. Eso no lo disfruté. Todo lo que he hecho después, lo que sí he sacado muy bueno de esa etapa de mi vida, estudiando ingeniería, es toda la metodología. Es cómo estructurar la mente, es cómo analizar los problemas, cómo buscar soluciones para los problemas. Y eso me ha servido para todo lo demás que he hecho, desde la formación para directivos y la consultoría para directivos y para las empresas del IBEX y altos cargos, que eso he dedicado bastante tiempo a lo que estoy haciendo ahora, que es ayudar a la gente a tomar el control de su salud, recuperarlo y recuperar la salud. No solamente con un objetivo, que esto es una de las cosas que yo siempre digo. Para mí lo que es importante es que mis clientes sepan lo que hacen, sepan por qué lo hacen y sepan cuál es el resultado, de tal manera que no dependan de mí. Me gusta mucho ese concepto. Recuerdo cuando hace 3-4 años me diste las directrices, al final lo que pretendías es que cada uno sepa qué hacer, cómo manejarse y demás. Es decir, no le das el pescado si no le enseñas a pescar. Y la verdad que en este caso, también como digo, recalco. Me fue de cine y me hace mucha ilusión tenerte hoy aquí. Enlazaba la pregunta de los estudios tuyos, porque hay unas preguntas que hacemos, son preguntas estándares, siempre hacemos a los invitados las mismas preguntas, las mismas 21 preguntas. Y bueno, hay una pregunta que es, ¿qué querías ser de mayor? Pues mira, yo cuando era chiquitín, lo que quería ser de mayor era zoologo. ¿Zoologo? Zoologo, es lo que siempre quise ser. Cuando era pequeño. Porque me encantaban los animales, siempre me han fascinado. Yo podía pasarme horas y horas observando un animal que no se movía. Tenía mucha paciencia. ¿Alguno en particular? Me encantaba. A mí siempre me han gustado mucho las aves rapaces. Me han fascinado. De hecho, en mi pueblo, yo soy de un pueblo de Toledo, en Villacañas, desde la azotea de mi casa, yo observaba todos los cernícalos y sabía dónde anidaban, los cernícalos primilla y cernícalos comunes, que son los que había en mi pueblo. Sabía cada edificio, dónde había y qué nidos, qué cantidad de nidos había. Los tenía todos ubicados. Muy bien, muy bien. Y luego, ya digo, estudiaste ingeniería aeroespacial, no porque quieras ser astronauta ni nada, no tiene nada que ver. No, estudié ingeniería aeroespacial en mi época, que yo ya tengo unos cuantos años, no teníamos mucha orientación hacia dónde dirigirnos o orientación profesional o qué estudiar. Entonces, a mí se me daban bien las ciencias, las físicas, las matemáticas. No es que me apasionasen, pero se me daban muy bien, me resultaban sencillas. Y cuando llegó la hora de escoger, pues, digo, bueno, pues estudiaré una ingeniería. No es fácil. Y cuando vi aeroespacial, dije, pues esto suena bien. Y así escogí lo que estudié. Muy bien, muy interesante también. Y bueno, ahora, dando un volantazo un poquito a las preguntas, una pregunta más profunda, más introspectiva. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Pues para mí la vida es un camino de crecimiento y de preparación para la próxima vida, que es definitiva. Eso es lo que yo creo. Muy bien, muy bien. ¿Lo dejamos ahí? Tal cual. ¿De qué te sientes más agradecido en la vida? A ver, yo me siento muy agradecido. Curiosamente, de las dificultades y los problemas que he tenido. Todas las dificultades, lo que yo veo, si miro hacia atrás en mi vida, todas las dificultades, los problemas que he tenido, han servido. Yo creo en la providencia divina. Yo creo que Dios tiene un plan marcado para cada uno de nosotros. Y nos va guiando. Y nos va podando y perfeccionando. Eso se hace, eso, la poda es un proceso doloroso. Lo es para los árboles, ahora que hace poco que ha pasado ya la temporada. Cuando tú podas los árboles, los estás en cierto modo mutilando. Y cuando nosotros somos podados a través de... Hay estudios, hay estudios reales que dicen cómo sufren y cómo sienten los árboles. Sí, sí, las plantas sienten. Entonces, cuando nosotros somos podados a lo largo de nuestra trayectoria de vida, todos esos momentos que parecen los más difíciles, parecen los más duros, muchas veces muy dolorosos, yo creo que son los que nos preparan para ser quienes necesitamos ser. Todo lo que a mí me ha pasado, mis enfermedades, por ejemplo, es lo que, y las de mi hija, que eso para mí ha sido mucho más doloroso que las que yo pudiera tener, es lo que me ha preparado para poder ayudar a otros en este área. Para aprenderlo, primera persona, para luego transmitirlo, ¿no? Sí, sí. Además es un concepto bíblico. Médicos, sánate a ti mismo, bueno, pues primero vamos a ver si nos sanamos nosotros. Y una vez que hemos hecho eso, además recuerdo que estaba aquí en Valencia, y estaba mi mujer en el salón, y yo salgo y le digo, cariño, ya sé lo que tengo que hacer, ya sé a lo que me voy a dedicar. Lo que no tengo ni idea es cómo lo voy a hacer, y me da mucho miedo, pero esto es lo que tengo que hacer, y es lo que hago hoy. Muy, muy bien. Estás encontrando totalmente, plenamente, el camino y tu misión en la vida, ¿no? Yo siento que estoy donde tengo que estar, por lo menos ahora, más adelante no lo sé, porque eso solo Dios lo sabe, pero ahora estoy donde tengo que estar. La siguiente pregunta también va enlazada un poquito con tus respuestas. ¿Cuál es el momento en tu vida que más te ha marcado? Quizás, ¿cuál es el aprendizaje más fuerte que has tenido? He tenido muchos momentos. Yo he tenido que reinventarme a lo largo de mi vida completamente tres veces. Completamente es completamente. El momento más duro para mí fue, curiosamente, aquí en Valencia, en el año 2016, en el año 2016 fallece mi padre, justo este mes, y dentro de unos días va a ser, bueno, va a ser cinco años de esto. Fallece mi padre, yo rompo con, a nivel profesional, con aquello a lo que me había estado dedicando durante un montón de años en Madrid, y me encuentro completamente en el aire. Es decir, todos mis referentes, todos mis cimientos sobre los que había construido absolutamente todo lo que había hecho hasta ese momento, salvo uno, que es mi vida espiritual, todo eso queda completamente en el aire, y no sé qué es lo que voy a hacer, y me paso en esa situación unos tres o cuatro meses. Y después de esos tres o cuatro meses, cuando tuve este momento de, ya sé lo que voy a hacer, ya sé a lo que me tengo que dedicar, ya sé cuál es el siguiente paso, y es lo que estoy haciendo ahora. Muy bien, muy bien. Si tu vida fuera una película, ¿cómo se titularía? Ahí despertando la parte creativa aquí de los invitados. Pues no sabría decirte, no sabría decirte. Difícil, es una pregunta difícil. Sí, es una pregunta difícil. Poco chorra, pero difícil. Si tuviera que ponerle título. O una película. Yo podría darle el título de un libro más que una película. ¿Un libro? Pues mira, de un libro sí, uno de mis libros favoritos es El hombre en busca del sentido. El hombre en busca del sentido. Y ese es de Víctor Frankl. Ese sería el título de mi vida, porque eso describe realmente mi vida. Lo ha hecho más difícil, es decir, la idea era que le pusieras un título, si tu vida fuera una película, un título de película, pero no de una película en concreto, de un libro en concreto, pero lo difícil encima es encajarlo, y la verdad que muy bien tirada esa respuesta, con el libro de Víctor Frankl. Si pudieras cambiar una sola cosa de la realidad, ¿qué cambiarías? ¿De la realidad mía personal o en general? No, 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 en general. Me gustaría cambiar esta realidad, una realidad actual, de los tiempos que vivimos, me gustaría cambiarla. Vale. Estamos en tiempos difíciles, complejos. A mí me gustaría, si yo pudiera elegir, yo cambiaría la capacidad del ser humano de hacer autocrítica y de poder integrarse mejor en el entorno, en todos los sentidos. Es decir, de poder entender cuál es nuestro papel, cuál es nuestro sitio en el entorno, en la naturaleza, en el ecosistema, pero en todos los ámbitos, como hablábamos antes, a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Hablábamos antes, precisamente, que justamente con el proyecto de Tecocina, con la parte de salud y bienestar, hemos desarrollado una línea, que le damos Universidad de la Vida, que toca justamente estas áreas, para dar unas pequeñas pautas, para inspirar, para marcar un poquito los primeros pasos, para que la gente tenga esa autoconciencia y las herramientas para estar bien con uno mismo, con su mundo interior y con el mundo que nos rodea. Primero estar bien con uno mismo, para luego poder también mejorar el mundo. Así que, la verdad, por eso estamos aquí, por eso nos une una amistad de estos años y colaboramos en tantos proyectos juntos, Juan. Muy bien, ¿qué pautas debería ser una persona para alcanzar la longevidad en la vida? Vale, yo vaya por delante, que es importante, es importante no añadir años a la vida, sino vida a los años. Muy bien, esto es lo más importante. De nada me sirve vivir 100 años si esos años no los vivo en condiciones. Por otra parte, la ciencia nos dice que una persona que llega a los 95 años ha tenido que cumplir con ciertas condiciones, si no, no llegamos. Si no, a los 80 y poco, la mayoría de nosotros morimos después de unos años de mucha enfermedad, de enfermedades crónicas generalmente. Si queremos llegar lejos, para mí lo más importante, tú me dices una cosa, o sea, la más importante para vivir sanos y vivir mucho tiempo es ser felices. Es que nuestra vida tenga sentido. Y sobre todo, estar rodeado de personas que nos aman y a las que amamos profundamente. Esa, probablemente, sea la recomendación más importante, con mucha diferencia. Muy buen titular. Sí que no nos dejes así, ¿qué pautas tiene que cumplir una persona para pasar de los 90 años? ¿Qué pautas necesita cumplir? Bueno, pues sus telómeros tienen que ser largos. Vale, los telómeros son los que, es la terminación de los cromosomas, es lo que determina cuántas veces se van a dividir nuestras células. Cuando nuestras células dejan de dividirse, nuestro cuerpo se muere, literalmente. ¿Es genético o podemos influir en ello? Sí, nosotros podemos influir en ello. De hecho, hay distintas maneras de influir en ello, pero hay muchas cosas que dañan nuestros telómeros, y hay un montón de cosas que dañan nuestras células. Por ejemplo, la inflamación. Y la inflamación tiene mucho que ver con nuestros hábitos. Por ejemplo, no descansar bien. Si una persona quiere vivir muchos años, tiene que dormir a las horas que toca dormir, que es cuando es de noche, respetando los ritmos circadianos, y dormir profundamente. Eso probablemente sea una de las cosas más importantes que podemos hacer, porque hay que regenerar el cuerpo. El cuerpo se regenera durante la noche. El cuerpo no se regenera si estamos haciendo la digestión. Eso significa que no deberíamos comer las tres horas antes de acostarnos, por lo menos, esas tres horas no deberíamos comer nada. Otro de esos hábitos que es muy bueno, y que tú lo sabes porque yo lo hablo siempre, es el ayuno. Y hay muchas formas de ayuno, pero en cualquiera de sus formas el ayuno es fabuloso, porque lo que estamos haciendo es parar la fábrica y dejar que el cuerpo repare lo que está dañado. No puedes estar fabricando y reparando las máquinas al mismo tiempo. Y el cuerpo necesita ese tiempo para poder repararse. Cada día, y luego cada X tiempo, un periodo un poquito más prolongado para hacer una reparación más a fondo, más profunda. Eso reduce la inflamación, reduce la resistencia a la insulina, se producen procesos de autofagia y mitofagia. Nuestras células producen más y mejor energía y viven más tiempo. Las células se van muriendo generalmente porque las mitocondrias, que son esas factorías, son esas pequeñas bacterias que viven en simbiosis con nosotros, producen energía. Pero si esas mitocondrias no están sanas, las células se mueren. Son las mitocondrias las que deciden cuándo la célula se suicida. Eso se llama apoptosis. Necesitamos cuidar nuestras mitocondrias, que tienen un código genético que no es nuestro, que viven en cada una de nuestras células y que en gran medida nuestra salud y no desarrollar enfermedades crónicas depende de ellas. Entonces, el descanso, la alimentación, el no inflamarnos, el ejercicio físico, todo en su justa medida, porque muchas veces cometemos el error de pensar que si una cosa en pequeña cantidad es buena, en mucha cantidad es mejor. No, todo necesita un equilibrio. No dormir no es bueno, dormir demasiado tampoco lo es. El ejercicio, en su justa medida, no hacer ejercicio, no tener actividad física no es bueno, pero hacer exceso de ejercicio también nos inflama y eso recorta nuestra vida y seguramente muramos bastantes años antes con lesiones que no se han regenerado, que no se han recuperado porque no le hemos dado tiempo al cuerpo. Y sobre todo alimentarnos y eliminar todo aquello que nos genere estrés. El cuerpo no distingue la fuente del estrés. El estrés puede ser físico, mental, emocional o incluso espiritual. Cuando nosotros no estamos alineados con nuestros propios valores, con aquellas cosas que sabemos, con nuestros principios, aquellas cosas que sabemos que están bien y que están mal. Entonces, todo eso deteriora al cuerpo y hay un deterioro físico. Por eso necesitamos cuidar todos estos ámbitos. Y ni es complejo ni es caro. De hecho, lo compartimos en uno de estos cursos, por lo menos en las primeras píldoras y vamos profundizando también en ello. Nos invitamos a seguirnos a través de la parte de talleres, la parte de bienestar, de nuestra plataforma de Ente Cocina para poder seguir y profundizar estos consejos sencillos, que no son complejos, doy fe, ni tampoco caros. Al final también, bueno, al final la mejor inversión, ¿no?, es en la prevención, en estas pautas y que luego ya en la cura, en los tratamientos, que ahí sí que hablamos de otras cifras. Sí, pero sí, al final es invertir en la salud para cuando llegues al final de tu vida, pues llegar en condiciones. ¿Qué harías en el último día de tu vida? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Con quién? ¿Compartir lo que hacer o qué? A ver, este es un tema que yo pienso bastante. ¿Sí? Sí, curiosamente. ¿Cómo no? Sí. El pensador. Yo pienso, y eso es un pensamiento para mí muy recurrente, si hoy fuese el último día de mi vida, ¿qué haría? Entonces, para mí es importante que si es el último día de mi vida, si ahora mismo tú sabes que vas a morir, lo más importante es decirle a la gente que es importante en tu vida qué les quieres y por qué y que sepan lo importante que son para ti. el último día de mi vida, que podría ser cualquiera, nadie sabemos cuándo nos vamos, si está bien vivido, si ha vivido así, con las personas importantes, con las personas que amas y que lo sepan. Fantástico. Muy bien. ¿Tienes miedo a morir? Ninguno. Cero. Nada, nada, nada. Sí, sobre todo porque yo tuve una... Yo he tenido dos experiencias curiosas que me han ayudado a no tener ese miedo. En una ocasión tuve un accidente, un accidente doméstico, ¿doméstico? Doméstico, doméstico. Me desmayé, me golpeé la cabeza, me desplomé en la cocina. Ahí estaba mi mujer y mi hija pequeña, mi hija pequeña gritando del miedo. Y yo cuando volví, mientras estuve en ese momento que estuve totalmente fuera, mi sensación era de absoluta paz. Y de hecho, oía una música que era de lo más agradable y entonces no entendía cómo había alguien gritando. Digo, pero si esto es fabuloso. Estoy de maravilla, no os preocupéis. Sí, esa fue una de las experiencias. Y otra de las experiencias que tuve, que esta ya es algo más espiritual, en un momento más de trance, por decirlo así, sí que tuve una sensación de conexión con Dios. Y lo que me marcó de esto, que es algo que yo nunca había vivido hasta ese momento, porque no era una cuestión de religiosidad, sino de espiritualidad, que es más profundo, es que pude entender a nivel emocional cómo Dios me ve a mí. Y cuando salí de ahí, entendí que ya está todo hecho. Hay una pregunta que te quería hacer ahora, que también tenemos marcada aquí, que es, ¿cómo te gustaría que te recordasen los demás? Aquí me gustaría enlazarla con esta otra que has comentado, esa respuesta, es decir, dices que llegaste a la conclusión de cómo Dios te ve a ti. Entonces, si puedes responder a ambas, ¿cómo te ve Dios y cómo te gustaría que te recordaran los demás? A mí me gustaría que me recordase, y eso es algo que también he trabajado mucho, porque era una de las dinámicas que trabajamos con los siete hábitos de Stephen Covey, empezar con un fin en mente. Y entonces, uno de los ejercicios que se hace en esas dinámicas, generalmente se hacen con directivos, pero son eficaces para cualquier persona, es ponerte en el día de tu funeral y ahí está la gente hablando de ti, y hacer la dinámica ¿qué están diciendo de ti? Bueno, pues lo que a mí me gustaría que dijesen de mí es que entregué mi vida por cambiar para mejor las vidas de los demás, por haber tenido un impacto. Que esa es la empresa que fundé en su momento, que se llama Greatness, Greatness o la definición de grandeza, que esta la saco de un entrenador de baloncesto universitario, Rick Pitino, que algunos sabréis quién es, Rick Pitino decía que la grandeza es que cuando alguien pasa por tu vida al otro lado es mejor, sale mejor que entró. Bueno, pues esa es un poco mi idea, esa es mi razón de ser. Que cada persona que se cruce nuestro camino sea un poquito mejor después de habernos conocido. Al salir al otro lado está mejor que cuando entró. Muy bonito, muy bonito, la verdad que sí. La verdad que todos somos fuentes de inspiración, maestros y también aprendices, lógicamente, ¿no? Y al final se trata de esto. Uno inspiró a otro, tuvo un maestro y compartir y duplicar. ¿Vivirías eternamente si pudieras? Yo sé que voy a vivir eternamente, pero no en esta tierra. No, en esta tierra no. Yo creo que en esta tierra en esta tierra yo no querría eso. En este plano no, ¿no? No, yo creo que aquí tenemos un tiempo y es el tiempo correcto. La persona que se sepa que más ha vivido es una francesa que vivió 123 años si no me equivoco, que ya falleció. Yo no creo que llegue a tanto, pero bueno, no me importaría vivir hasta los 100, pero vivir bien, es decir, sin enfermedades. Lo que ocurría antes, ¿no? Se ha muerto de viejo, ¿no? Lo que se decía en mi pueblo. Se ha muerto de viejo, pues esta semana estaba desganado, no quería comer y pum, te duermes y te vas porque tu cuerpo ya ha cumplido con su misión, pero sin dolor, sin enfermedad. Y a mí me gustaría que la gente pudiera vivir una vida libre de esas enfermedades, por lo menos de las enfermedades crónicas y llegar a ese final de esa manera, rodeado de los suyos y hacer esa transición que es una transición feliz, a diferencia de lo que nos han enseñado, nos han enseñado a vivir de espaldas a la muerte y tener miedo a la muerte. No, no hay que tener miedo a la muerte. Esa es una transición feliz y es una transición a algo mejor y eso es la eternidad. Muy bien. Y por último, la última pregunta, dice, dicen que la mejor manera de ser inmortal es enseñando, ¿no? Hablando justamente de maestros y aprendices. Compártenos una breve enseñanza con la que te gustaría ser recordado y así poder culminar también la entrevista. ¿Qué mensaje le darías a la gente que está siguiéndonos ahora desde casa? Un mensaje, un regalito. Bueno, yo... Una herencia tuya. A ver, yo mío no tengo... Yo siempre digo lo mismo, mío no es nada o casi nada. Yo voy haciendo un collage de todas las cosas que voy aprendiendo de mucha gente que es infinitamente mejor que yo en todas estas áreas. Quizá lo que a mí se me da bien es precisamente eso, coger de unos y otros y poder unir algo que sirva y que sea útil. Vale. Si tengo que resumir, lo más importante en esta vida es estar... Para mí es estar alineados. Que no estemos en conflicto con nosotros mismos. La mayoría de las enfermedades tienen un origen emocional o mental o espiritual. Y lo que a mí me gustaría es que la gente sea completamente libre. Es decir, mi trabajo es ayudar a la gente a ser libre. Ser libre de cualquier cosa que lo esté esclavizando. En ese sentido, creo que es importante que todos entendamos que podemos ser libres. de hecho, si me lo permites, si puedo citar, hay una escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, donde dice Jesús y decía Jesús a sus discípulos, aquellos que habían creído en él, si permanecéis en mis palabras, verdaderamente seréis mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, pues en ese libro que yo es el libro que más recomiendo porque es el que más ha cambiado mi vida, hay un montón de enseñanzas que te explican cómo precisamente ser libre, cómo conocerle a él y en permanecer en esa palabra, en esas enseñanzas, ser libre, incluso de salud. Curiosamente, de hecho, la cúrcuma en incienso y la mirra que yo utilizo mucho, es lo que le presentaron la cúrcuma o el oro, es lo que le presentaron, se cree que era cúrcuma, que eran todo especias, es lo que le presentaron a Jesús los magos de oriente. Los maestros, ¿no? Sí. Muy bien. Ese fue el regalo que le hicieron, le hicieron un regalo de salud, literalmente. Eso es lo que a mí me gustaría. Bueno, pues recibido por parte de nuestro público, independientemente de las creencias que te tenga, al final, bueno, pues al final son sabidurías, palabras que llegan. todos necesitamos ser libres y cuando uno está enfermo se siente esclavo de esa enfermedad, pues si yo tengo un dolor no puedo pensar en otra cosa o si yo, si vamos al médico y nos da un diagnóstico que es grave, le vamos a estar dando vueltas y al final, o si yo soy hipocondríaco, como era mi caso, que tenía miedo a tener enfermedades graves y que esto me afectase o morirme o pues estás todo el día dándole vueltas a eso y eres esclavo de eso, eres esclavo de esa enfermedad aunque no la tengas, puedes ser esclavo de ella perfectamente. Para mí lo más importante es que la gente sea libre, que deje de tener miedo a esto. Pues vamos a seguir dándole pautas y compartiendo con profesionales, expertos, sabios y maestros como hoy tenemos aquí con Juan Zaragoza. Sabio y maestro no, pero aprendí. Aprendí un gran aprendiz, un estudioso muy profesional y nada, para seguir teniendo pautas para sentirnos libres. Un saludo y bueno, esta ha sido la entrevista de hoy.